¿Llegaste al top 10? Al top 10. Igual que yo, llegaste al top 10. Hoy en una entrevista temprano lo dije. Yo dije, yo creo que el top 10 trae buena suerte. Yo también lo creo. Porque entonces de top 10 Miss Universo a top 10 Miss Universo, mira la corona. Se le entregué a ella. Las dos son nuestra belleza latina ahora. Efectivamente. Mira para esto. Ahora que tú tienes esa corona en tu cabeza, sabemos que hubo un percance entre tú y Osmel. ¿Qué tú le dices a Osmel ahora aquí aprovechando la cámara? Osmel, te quiero mucho. La verdad. Bueno, Osmel, ¿qué es el que hizo que este programa trabajara a través de los años de verdad? Porque es lo que es el genio de nuestra belleza latina. Osmel, ¿qué hizo todo esto? Yo creo que fue el mejor juez que ha habido en nuestra belleza latina a través de los años. No, claro. Y de alguna manera yo sigo siendo su escuela. Él sigue siendo mi escuela. Porque él me preparó a mí en el 2013 y nosotros tuvimos tantas discusiones. Tú sabes, como marido y mujer. Por supuesto. Yo creo que en la vida pasada él y yo fuimos marido y mujer. Por eso en esta vida tenemos esos conflictos. ¿Verdad? Yo creo que es normal entre director y candidata siempre hay controversia. Siempre hay. Pero él fue en mi escuela y eso fue en el 2013 y ahora yo llego a nuestra belleza latina y gano. Yo no manejo otras y siento orgulloso. Vamos a ver, tenemos dos mujeres aquí sentadas al lado mío que fueron entre las 10 top 10 en Miss Universo. Y si tú fuera tú. Felicidades, tremenda. Oye, ser nuestra belleza latina también está casi ya tan importante como ser Miss Universo. SÍ, MIS UNIVERSO, A VER, ES UN CONCEPTO TOTALMENTE DISTINTO, TIENES QUE SER EMBAJADORA DE UN PAÍS, SEAS ALGO MÁS POSADO, CON MUCHO ELEGANCIA. ES UN AÑO Y NUESTRA VÍA SALATINA TE DA UNA PLATAFORMA TOTALMENTE DIFERENTE. CLARO, Y EN LOS CONCURSOS COMO MIS UNIVERSO HAY QUE SER POLÍTICAMENTE CORRECTA, PORQUE HAY QUE IRSE POR EL MEDIO, NUESTRA VÍA SALATINA TE DA ESA AMPLITUD QUE TÚ PUEDES SER MISMA, MOSTRARTE TAL CUAL ERES, Y A QUIEN LE GUSTE BIEN, EL QUE NO, BUENO, NO. YO QUIERO QUE TÚ TE QUEDES AQUÍ, PORQUE TÚ SABES QUE CRISTIAN CASTRO VA A CANTARNOS EN EL DÍA DE HOY, IGUAL QUE CANTÓ AYER. QUE SE QUEDÓ HACI CONTEMO IMPACTADO. BIEN QUE CUANDO ÉL ESTÉ CANTANDO, TÚ PASES POR AHÍ, POR DONDE ESTÁ EL A LADITO ÉL A VER SI TAMBIÉN LO ANIMAS. BIEN QUE CUANDO